Mucha alegría por el esfuerzo que estamos haciendo desde el primer día que comenzamos esta pretemporada y al equipo lo vi en diferentes facetas, creo que el primer tiempo no fue bueno arrancamos un poco distraído, si se puede decir eso nos posibilitó que nos generen dos corners y una pelota parada de costado nos costó, pero aprovechamos lo que trabajamos mucho durante la semana que fue la pelota parada y nosotros lo pudimos meter, o sea que es un mérito de los chicos porque también forma parte del juego pero no terminamos de la mejor manera y se lo dije en el entretiempo que no podíamos defender 45 minutos de la misma manera porque era un suicidio que teníamos que tratar de jugarlo más adelante y para eso deberíamos sumar un poco más de pases continuos para poder manejar un poco más el juego en el segundo tiempo creo que salimos mejor, lo controlamos mejor el partido y cuando pasamos a jugar 4-4-2 creo que el equipo se soltó más desde el funcionamiento de la posición de la pelota así que bueno, como dije, en líneas generales hay muchas cosas por mejorar pero también muchas cosas muy buenas y creo que el esfuerzo es la bandera nuestra y hoy se demostró que los jugadores que no daban más seguían corriendo hasta el último minuto y aquí slaven muy bien y aquí no vamos a empezar